¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Iniciamos la primera entrega informativa como lo hacemos diariamente desde las 13 a las 14 por la pantalla del ONCE TV. Esto es Noticiero 11 y comenzamos con la información del día. Volando en la AMIA, igual que en la Embajada de Israel. Una bomba estalló en una dependencia de la comunidad judía. Volando en la AMIA, igual que en la Embajada de Israel. Y de esta manera se recuerdan hoy los 30 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentinos AMIA, donde murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos. En total, 77 víctimas estaban dentro de la sede de la Mutual Judía y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños en el momento en que ocurrió el atentado. Los responsables siguen impunes. Aunque la comunidad judía de la Argentina es la más numerosa de América Latina y una de las principales del mundo, el atentado fue tomado por la colectividad, por la justicia y los gobiernos como un ataque a toda la sociedad argentina. ¿Cómo se produjo el atentado? Fue un viernes 15 de julio de 1994. Tres días antes de la explosión, una tráfico blanca fue estacionada en la playa de estacionamiento a tres cuadras de la sede de la Mutual, ubicada en Pasteur 633 e inaugurada en 1945. A las 9.53 exactamente del lunes 18, ese vehículo, cargado con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, se estrelló contra el edificio de la calle Pasteur. La explosión produjo un cráter de 6 metros de profundidad y daños materiales por 15 millones de dólares, mientras que la onda expansiva destruyó decenas de propiedades de la cuadra. Hoy, a 30 años del atentado, se realizó un acto que comenzó a las 9.53, que fue la hora exacta en que tuvo lugar el mismo, y fue en la sede de la AMIA. No, 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 no. Y el presidente de la AMIA, en este caso, Amos Linetsky, valoró la decisión que tuvo el gobierno nacional de declarar a Jamás como la organización terrorista. Pero, al mismo tiempo, le pidió al gobierno de Javier Milei que la causa del atentado a la AMIA sea una cuestión de Estado y que le den prioridad a la corrección de las falencias. 30 años con falta de colaboración internacional. ¿Dónde habrá quedado aquella soñada hermandad latinoamericana? Países de la región que no declaran a una Jezbollah como una organización terrorista. Peor aún, países como Bolivia firmaron lúgubres pactos militares con Irán, burlándose no solamente de todos los argentinos, sino también deshonrando y mancillando la memoria de seis bolivianos asesinados en el atentado a la AMIA. ¿Con qué cara firman acuerdos militares con acusados de asesinar a sus propios compatriotas? Valoramos de manera muy positiva la reciente decisión del gobierno nacional de declarar a Jamás como organización terrorista. Esperamos que todos los países de la región adopten medidas en este sentido. A los terroristas se los llama terroristas. No hay lugar para eufemismos. Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años. Pedimos a este nuevo gobierno que la causa AMIA sea de una buena vez una verdadera cuestión de Estado. Justicia, 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 justicia. Y el presidente Javier Milei asistió este jueves junto a su hermana al acto de conmemoración del aniversario número 30 del atentado contra la sede de la AMIA. El mandatario llegó por la mañana a la sede de la entidad de Calle Pasteur en el barrio porteño de Once y se ubicó en primera fila frente al edificio. Así lo decidieron pese a reconocer que hubo un pronunciamiento fuerte del régimen iraní con amenazas al presidente argentino a través de un medio iraní. También participaron del acto la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Justicia, 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 justicia. Y en este contexto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también habló sobre esta amenaza recibida, dijo entre otras cosas que a la Argentina nadie la amenaza y también al mismo tiempo anunció que el gobierno hoy presentó la figura del juicio en ausencias. A nosotros no nos amenaza nadie, a la Argentina no la amenaza nadie porque la que fue amenazada, golpeada, fue la Argentina y está absolutamente probado que el atentado se organizó desde la embajada de Irán en la Argentina y eso es algo que implica un crimen de lesa humanidad y así como implica un crimen de lesa humanidad hemos llevado al Parlamento un nuevo programa, un nuevo proyecto que es el juicio en ausencia. Nos vamos a buscar hasta el último día de sus vidas. ¿Qué han tomado medidas centras para la jornada de hoy? Siempre hay un acto así donde hay presidentes de la nación, hay dos presidentes, además de nuestros presidentes, se toman medidas extraordinarias. ¿Para encontrar a los responsables? Hace mucho que están las cartas rojas de Interpol, hace mucho que se los busca y se sabe que son ellos, pero lo que no se ha podido es hacer el juicio porque además en el medio estuvo el nefasto memorándum con Irán, con lo cual en el medio quisieron darle a los homicidas la posibilidad de juzgarse a sí mismos. Patricia, los familiares cargan con una mochila muy grande que quizás es tratar de darle justicia a los que están vivos a los que no llegaron a este día. ¿Qué tiene para decir el gobierno? ¿Cree que va a poder sacarle esa mochila a los homicidas? Bueno, la justicia... Sabemos quiénes fueron, sabemos cómo lo hicieron, sabemos quiénes son los responsables, Irán y Hezbollah. Para lograr terminar de juzgarlos, hoy el gobierno presentó una figura nueva que es el juicio en ausencia. Y a modo de cierre de este capítulo con el que hemos iniciado nuestro informativo de hoy, vamos a saludar, porque estamos en comunicación telefónica con Sebastián Cohen, que es presidente de la DAIA filial Salta. ¿Cómo estás Sebastián? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Hola? A ver si estamos en condiciones de establecer esta telefónica con Sebastián Cohen, que es el presidente de la DAIA filial Salta y con quien queremos reflexionar un poco sobre este hecho que todavía tiene muchas heridas abiertas y un tema que, después de 30 años, no fue cerrado, del que hoy se cumple un nuevo aniversario que fue conmemorado en todo el país. Estamos en condiciones. Sebastián, buenas tardes. Bueno, vamos a comunicarnos en unos minutos nada más para poder hablar un poquito de este tema, reflexionar sobre lo que ha sido este atentado y conocer la postura de quien es titular de la DAIA en Salta acerca de cómo se han desarrollado hasta el momento los hechos, cuál es la impresión que tienen o que se tiene desde la DAIA con respecto a la causa, teniendo en cuenta que la causa en la que se investiga los presuntos responsables e intelectuales del atentado hasta el día de hoy no tienen condena y que recién hoy la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este juicio en ausencia. No con la finalidad de ingresar a temas políticos, pero sí vamos a ver y vamos a tratar de conocer la opinión del referente de la DAIA en Salta. Mientras tanto vamos a saludar a Gonzo Cermele que también hoy nos está acompañando. ¿Cómo estás, Gonzo? Buenas tardes. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien. Perfecto. ¿Qué tema traes hoy? Porque me imagino que debe ser algo que tiene mucho que ver con la comunidad y en este caso la salud o me equivoco? Exactamente. Hablaremos de salud justamente tenemos que contar sobre los casos de gripe, estamos obviamente en la estación que prevalece en estos casos y una parte de la sociedad de la población que de alguna u otra manera ocupa un poquito más al Ministerio de Salud. Hablamos de los niños y adolescentes. Más del 52% de los casos totales de influenza de cuadros respiratorios, pero sobre todo del virus influenza A que está atacando a nuestra provincia son parte justamente entre niños y adolescentes. Reiteramos 52% más de la mitad de estos casos por eso obviamente esta mañana visitamos al doctor García Campos para conocer no solamente la realidad la actualidad de la provincia sino también saber cómo sigue la vacunación y además cómo prevenir los contagios. Nosotros todavía continuamos con las notificaciones de enfermedad tipo influenza superando los 16.000 casos desde el comienzo de año siguen siendo los mismos departamentos que se han notificado en estas últimas 6 o 7 semanas el perfil epidemiológico sigue siendo el mismo los mismos grupos de edad o sea no ha variado sustancialmente este patrón de notificación en lo que va del año 20 a 24 así que las recomendaciones tienen que ser las mismas tenemos que seguir reforzando todas las medidas de aislamiento de distanciamiento en personas enfermas con infecciones respiratorias o con gripe enfermedad tipo influenza recordar cómo nos tenemos que manejar en esta etapa pos pandemia ponderando sobre todo lo que es el aislamiento respiratorio en aquellos pacientes que tienen la sintomatología respiratoria toser con el pliegue en el pliegue del brazo no toser directamente sobre las manos porque sabemos que eso es lo que va a contaminar el pasamano el teléfono el picaporte así que bueno esas recomendaciones en general y fomentar la cobertura de vacunación de vacunación contra la gripe en los grupos de edad recordar cuáles son los grupos de edad los niños mayores de 6 meses hasta 2 años los mayores de 65 años de edad las embarazadas y entre el grupo de 2 a 64 años todos aquellos que tengan alguna comorbilidad tienen que vacunarse en el esquema completo ya que las cepas que componen esta vacuna dos para influenza A y una para influenza B son los virus circulantes en este momento estamos en plenas vacaciones de julio por eso deseamos que ocupa el ministerio de salud este tema porque la próxima semana ya reinician las clases la segunda parte del año y lamentablemente allí también prevalecen los contagios justamente por los chicos que asisten a los establecimientos educativos pasamos a otro tema y hablamos también del hospital materno infantil que está llevando adelante una campaña en este caso están pidiendo donaciones para el área de órtesis del hospital en este caso tiene que ver con aquellos elementos y herramientas utilizadas que se llevan adelante para diversos tratamientos en partes de la vida etapas que por ahí ya han sido superadas de niños y que obviamente ya pueden ser ya están en desuso este tipo de elementos hablamos obviamente de muletas andadores prótesis guías de rueda bastones entre otros lo cierto es que están llevando adelante esta campaña desde el hospital materno infantil están solicitando algunas donaciones justamente porque son muchos los niños que lo requieren día a día y además estamos hablando de elementos de alto costo estamos incentivando a las familias que tengan algún familiar con discapacidad o alguna condición de salud que requiera la utilización de ortesis o ayudas técnicas utilizando ya sea porque el niño creció o porque la condición de salud fue variando o tienen otros requerimientos a poder acercarlos al hospital para nosotros poder eso dárselos a otras personas a otros niños que no tienen acceso por falta de cobertura a esta posibilidad Hablamos de elementos que son muy caros y por ahí hay familias que no pueden pagarlos Sí en general las ortesis son elementos que son de un uso muy importante para favorecer la postura para favorecer determinadas movilidades para facilitar la marcha y se utilizan en determinados momentos y es importante que lleguen en esos momentos y después hay elementos mucho más caros a los cuales no todo el mundo llega a acceder sobre todo las personas que no tienen cobertura El que está viendo la nota y quiera colaborar ¿cómo tiene que hacer? Quizás tiene algún elemento en casa y puede colaborar Bien Bueno estas familias que tienen o si conocen a alguien que tenga alguna alguna persona con discapacidad y que haya utilizado ya sea férulas ortesis andadores bipedestadores bastones o sillas de rueda lo que tiene que hacer es mandar un mensaje al whatsapp del hospital que es el 3875 86 31 32 y ahí se va a deslizar en el cual la opción 7 es la de donaciones de ortesis y prótesis y prótesis no, perdón y ayudas técnicas y ahí le van a pedir que mande fotos porque es importante que nosotros podamos ver el elemento para ver si es algo que pueda servir la otra persona o que podamos hacerle alguna modificación para que lo utilice otra persona y en ese caso nos volvemos a comunicar para hacer el contacto y hacer la donación Muy bien y ahora sí vamos a establecer la comunicación telefónica que estaba pendiente con Sebastián Cohen que es presidente de la DAIA filial Salta ¿Cómo estás Sebastián? Buenas tardes gracias por atendernos Buenas tardes Emilce ¿Cómo estás? Bien Muy bien Bueno básicamente queremos hablar con usted para hacer una suerte de reflexión después de estos 30 años del atentado donde como decíamos hay muchas heridas que están abiertas hay cuestiones que quedan pendientes porque hasta el momento el caso no se cerró Así es así es Emilce la falta de justicia en la causa del atentado de la sede de la AMIA DAIA se transformó en la deuda más grande y dolorosa de la democracia argentina ya pasaron 30 años de hasta el fático 18 de julio donde se produjo un atentado contra la comunidad argentina toda y la justicia de nuestro país no ha estado a la altura del desafío para nuestra democracia lo que significó ese ataque ¿Usted cree que este anuncio que hizo en las últimas horas el gobierno a través de la ministra de seguridad Patricia Bullrich de juicio en ausencia ¿esto podría contribuir a esclarecer un poco más qué es lo que pasó? Entendemos que podría ser un avance estamos expectantes también con respecto al anuncio Y con respecto a los diferentes gobiernos que se sucedieron a lo largo de estos 30 años sin entrar en cuestiones políticas específicamente ¿cuál es su interpretación sobre el rol que tuvo el Estado en esta causa? Bueno como siempre decimos y estamos convencidos el Estado argentino debe continuar denunciando en los foros internacionales la sistemática falta de colaboración del gobierno iraní y esperamos que pronto podamos tener justicia para la causa durante estos años ha habido avances retrocesos está claro quiénes son los perpetradores del ataque y estamos esperando que se haga justicia por las víctimas ¿y por qué cree que todavía no se hizo justicia y ya pasaron 30 años? ¿dónde está el error? ¿dónde está la falla? ¿cuál es el problema? Entiendo yo que depende mucho de la voluntad depende mucho también de la voluntad política el interés digamos que muchos siguen viendo el atentado como un problema solamente de la comunidad judía y en realidad es un problema ha sido un ataque a la sociedad argentina toda hay que seguir trabajando para buscar justicia para que se sepa qué es lo que pasó y además de eso sobre todo para honrar la memoria de las víctimas ¿no? Claro Sebastián ¿usted cree que en estos tiempos que corren la sociedad judía sigue siendo víctima de situaciones discriminatorias? ¿o ha evolucionado en cierto modo la sociedad con respecto a ese tema? La verdad que entendemos que en los últimos meses después del ataque del 7 de octubre se recrudeció el antisemitismo a nivel mundial estamos viviendo un momento donde el antisemitismo ha reflotado de la forma más cruenta desde la segunda guerra mundial hay que seguir trabajando en educación hay que seguir trabajando entre otras cosas buscando justicia por el atentado de esa manera seguramente se podrá contrarrestar todos los actos discriminatorios y erradicar los mensajes de odio ¿verdad? Por supuesto ahora hablando de la tarea que realizan ustedes desde la DAIA porque usted es el presidente de la DAIA filial Salta ¿cuál es el trabajo? que concretamente hacen la DAIA es la representación política de la comunidad judía el trabajo básicamente es de esclarecimiento en contra de todo tipo de discriminación no solamente el colectivo de la comunidad judía se trabaja mucho con educación se trabaja mucho en todo lo que tiene que ver en esclarecimiento la relación con los distintos estamentos políticos es una tarea que viene realizando la DAIA desde hace más de 80 años ¿y cuál es aproximadamente bueno en estos momentos ¿cuántas personas componen en Salta la comunidad judía? en la comunidad judía de Salta está compuesta por más de 300 familias no somos una comunidad muy grande sin embargo tenemos varias instituciones importantes así que del interior del país no somos de las más grandes pero sí tenemos una presencia importante bueno Sebastián yo le agradezco este contacto en este día tan especial en el que se están conmemorando estos 30 años del atentado y esperemos que en una próxima convocatoria en un próximo diálogo podamos conocer otro tipo de informaciones y tener avances en esta cuestión esperemos que sí los actos de terrorismo se siguen produciendo en esta parte del mundo así que nos obligan a todos como sociedad a seguir trabajando y cooperando para una mayor seguridad y protección de los ciudadanos la lucha contra el fanatismo gana cada vez más lugar en la sociedad así que la lucha perdón en contra del fanatismo debe ganar más lugar en nuestra sociedad y no debe convocar a todos para una condena sin fisuras a quienes buscan socavarla perfecto muchísimas gracias por su tiempo a ustedes por favor hasta cualquier momento hay cuatro nueve investigadores detuvieron a un joven vinculado a un robo en un centro comercial el detenido habría aprovechado su condición de empleado para sustraer elementos desde el interior de una oficina prestadora de servicios de salud que está ubicada en el municipio de San Lorenzo la policía logró recuperar más de dos millones de pesos un teléfono y también otros elementos esta investigación se inició a raíz de una denuncia por parte de la encargada de una empresa prestadora de servicios de medicina que está ubicada precisamente en el centro comercial de San Lorenzo donde se daba cuenta de la sustracción de dinero y otros bienes el joven detenido tiene 18 años y quedó a disposición de la justicia por otro lado por el crimen de Leonardo Álvarez conocido como el don Ramón Salteño fue detenido un joven de 26 años el atacante había sido internado recordemos en el hospital San Bernardo y después de recibir atención médica fue dado de alta ayer después de las 19.30 e inmediatamente fue detenido por el delito de homicidio simple este suceso tuvo lugar la madrugada de ayer aproximadamente a las 4.50 en el corredor Balcarce testigos presenciales relataron que se produjo un violento enfrentamiento entre Álvarez y su agresor culminando en la muerte del hombre que estaba en situación de calle hablamos ahora de un siniestro vial que está siendo investigado por el fiscal penal de Rosario de la Frontera y que ocurrió en la ruta 9 es un siniestro que se dio a la altura de la estación YPF Futuro según los informes preliminares un camión que transportaba carne desde el frigorífico local hacia Metán volcó obstruyendo parcialmente la calzada el fiscal Rodríguez López se presentó de inmediato en el lugar del accidente y allí confirmó que tanto el conductor como el acompañante del vehículo no sufrieron lesiones dispuso la presencia de personal de criminalística para poder realizar el peritaje y esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a que el camión volcara simultáneamente los bomberos también llegaron al lugar debido al derrame de combustible en la cinta asfáltica esto requirió la interrupción temporal del tránsito para poder culminar con la limpieza del lugar afectado otro de los temas del que se sigue hablando ya después de un mes porque no hay novedades sobre el pequeño Oloan y se siguen tomando declaraciones en este caso la tía de Oloan Laudelina Peña prestó declaración frente a la jueza Cristina Penso donde pidió perdón dijo por mentir en primera instancia y a su vez sostuvo que al menor se lo llevaron la declaración duró cerca de seis horas también declaró Antonio Benítez y dijo que Loan se perdió por el caso ayer detuvieron a Francisco Amado Méndez un ex policía señalado por estar junto con el ex comisario Walter Maciel al momento en que plantaron el botín de Loan hasta el momento suman ocho detenidos en la causa y en otro orden de cosas decimos que comenzamos a transitar una época crítica una época difícil si se quiere para los incendios de Pastizales y es por eso que desde Defensa Civil ya comunicaron que la temporada de incendios inicia a partir de la primera helada del año la cual se registró recordemos a fines de mayo y con eso comienzan las alertas en el noroeste argentino esto suele comenzar poco antes de julio y finalizar acercándose diciembre que es cuando recién comienzan las primeras lluvias pero este año se adelantó por ese motivo sugieren a los ciudadanos tomar precauciones para evitar incendios efectivamente ya entramos de lleno a lo que es la temporada de incendios forestales y estamos armando un trabajo conjunto interdisciplinario para bueno afrontar esta temporada de la mejor manera justamente ahora estamos terminando una reunión con la Federación de Bomberos Voluntarios de toda la provincia con referentes nos hemos reunido con la Secretaría de Ambiente con Manejo del Fuego para alargar la temporada y tener una estadística muy baja la época de lluvia nos ha dejado muchísimo material combustible con una gran peligrosidad y bueno llamamos a la comunidad en general que tenga cuidado de prender fuego hasta ahora que trabajo o cuáles son las tareas que han coordinado luego de esta reunión que acaba de concluir bueno efectivamente estamos ahora con el tema de la regularización de algunos cuarteles tenemos la grata noticia que a fines del mes de agosto vamos a tener un ejercicio del Comando Único de Operaciones del Consejo Nacional de Bomberos acá en Salta como sede van a venir seis provincias con sus brigadas forestales a hacer un ejercicio es lo que estamos trabajando ahora para hacer un trabajo conjunto de la provincia y bueno con el resto de los organismos oficiales Bomberos, Policía, Ambiente sobre todo en lo que es el control y el pronto despacho y trabajo de las operaciones según sus cálculos ¿cuándo empezaría la temporada de los pastizales incendiados? no, ya arrancamos los primeros tuvimos en el mes de junio tuvimos un invierno temprano en el otoño que generó que se ponga a disposición el material recordemos que las primeras heladas inician nuestra temporada forestal y las primeras lluvias le dan por finalizado así que tenemos todavía una larga un largo camino estos meses se espera que en el mes de septiembre octubre sean los más complicados pero bueno hay que trabajar en la prevención sobre todo por supuesto la información deportiva no puede faltar hoy de la mano de Leo de Estefano ¿cómo estás Leo? hola Emi buenas tardes para vos y buen jueves para todos claro que sí ¿qué nos traes? ¿con qué vamos a convencer el bloque deportivo? con Boquita que anoche trajo un buen resultado de Ecuador teniendo en cuenta el equipo que pudo armar para enfrentar Independiente del Valle partido que corresponde al repechaje de la Copa Sudamericana y que Boca debe pasar de llave para recién acceder a los octavos de final anoche igualó 0 a 0 con este equipo ecuatoriano con un equipo conformado por muchos pibes teniendo en cuenta las diferentes bajas que tuvo Boca entre ellas jugadores que están en la selección olímpica también hay que decir que hay jugadores lesionados el caso de Cavani por ejemplo y también las bajas por los refuerzos que no fueron habilitados por la Comebol porque Boca presentó tarde los papeles entre ellos Gary Medel con todos esos problemas Boca pudo sacar un partido adelante eso sí el rival fue bastante tibio hay que decirlo cuando el local no ofreció mucha resistencia bueno con este empate Boca definirá la llave en condiciones local la próxima semana vuelve a enfrentarse con este equipo ecuatoriano en la bombonera siendo local y ya seguramente con algunos jugadores recuperados y con un equipo diferente y con más entrenamientos entre sí cosa que anoche falló fue 0 a 0 en Ecuador Boca se trae un punto de oro en esta copa sudamericana y anoche en Salta comenzaron a jugarse las semifinales del torneo anual y ya se conoce el nombre del primer finalista se trata de Seferino que anoche le ganó 2 a 0 a Juventud Antoniana y de esta manera se anotó para pelear por el título de campeón gran marco de público en el estadio Marta Arena para acompañar al Santo y al equipo de Seferino que allí vemos detrás del arco a su hinchada y que tuvo varias situaciones y sufrió también Juventud tuvo este tiro en el palo en los primeros minutos de juego pero después va a llegar el primer tanto para el equipo de Seferino de cabeza con esta muy buena definición por parte de Mauro López para poner arriba al conjunto dirigido por Flavio Márquez después sufrió defendió el resultado el arquero Nogales ahí que tapaba una situación a favor del equipo de Seferino Juventud en la segunda parte se lanzó a buscar el empate bien por el arquero de Seferino allí tapando justo otra chance más para el equipo Antoniano que es dirigido por Pablo Muratore en el torneo anual pero que no tuvo precisión a la hora del último pase acá casi de taco convierte el segundo el equipo de Seferino y acá en una mala salida de Juventud Antoniana presiona la Sefe roba la pelota y aparece en acción Carlos Reales para poner el 2 a 0 a los 38 en la segunda parte y de esta manera definir la llave a favor de Seferino que estará en la final jugará con el ganador de Mitre y Camineros que definen el domingo en la segunda sefe es un sueño que anhelamos del principio la verdad cuando se armó el grupo decidimos dejar todo el cuerpo técnico los dirigentes la hinchada los jugadores la verdad dejamos muchas cosas de lado para poder llegar a cumplir este objetivo que por más que no crean nosotros queríamos esto anhelábamos esto sabíamos que nos queríamos preparar para esto y un sacrificio de verdaderamente de todo desde el primero hasta el último y es hora de disfrutar que venimos fomentando que los chicos del club los chicos de Seferino intenten mentalizarse para que se lo tomen de la manera más profesional posible porque yo creo que todo arranca de la cabeza yo creo que el jugador es profesional si se mentaliza entonces nosotros como un grupo experimentado intentamos enfocar eso a los chicos por ahí que recién están conociendo lo que es la liga anual de mi parte también es el primer año que yo vengo a jugar acá yo soy jugador del Valle y la verdad que es una experiencia inolvidable para mí y más llegar a una instancia como esta yo creo que se ve el fruto del sacrificio y de todos los chicos sí, ojalá la verdad se le dé las cosas a los muchachos a la hinchada a los dirigentes porque el primer día nos demostraron en el acompañamiento de la primera fecha es impresionante el público que mueve cómo nos apoyan la verdad que se sintió que queríamos esto el primer día se formó el cuerpo técnico la dirigencia la misma hinchada yo creo que que se ve el fruto de todos del granito de arena que pusieron todos se ve plasmado el fruto bueno reiteramos el felino va a jugar con el ganador de Mitre y argentinos del norte que van a jugar la semifinal el domingo en la cancha de la liga salteña y ahora hablamos de la copa salta porque mañana viernes serán las finales tanto femenina como masculina todo se va a desarrollar en el estadio Padre Martelena será ser entonces la cancha principal de los dos encuentros que van a definir los campeones de la temporada 20-24 de esta copa donde participaron equipos de toda la provincia en primer turno a partir de las 8 de la noche se jugará la final femenina entre Juventud Antoniana y Atlético Chicoana Chicoana es el vigente campeón en la rama femenina defiende el título mientras que a continuación 21-30 se jugará la final masculina entre aviación de Orán y esportivo Positos de Salvador Massa así que es un plan para los que les gusta el fútbol bastante tentador mañana llegarse al estadio Martelena y presenciar las finales femenina y masculina de la copa salta ¿a qué hora es el encuentro de los partidos? a las 8 de la noche arranca la final femenina y a continuación más o menos 9 y media de la noche la final masculina y después será la entrega de premios a los campeones perfecto muchísimas gracias leo la seguimos a la noche la seguimos a la noche con José ahora hacemos la pausa la primera ya volvemos en unos minutitos este 20 de julio en Paseo Libertad Salta festejamos la amistad te esperamos de 19 a 22 con música en vivo premios instantáneos y degustaciones de comida asiática festeja en Paseo Libertad Salta en Paseo Libertad Salta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llévate hasta un millón de pesos desde nueve cuotas y la última va de regalo. Visita nuestras sucursales o entra a nuestra aplicación Sucreap y pedí tu préstamo en el acto. Sujeto a aprobación crediticia. Bases y condiciones en tarjetasucrédito.com.ar Bases y condiciones en tarjetasucrédito.com.ar Arriba, bolosa. Abadí, bolosa. Bases y condiciones en tarjetasucrédito.com.ar Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en Macro. Macro golazo. Juegan las ofertas, ganás vos. Vení, ahorra y participa por 240 carritos de mercadería de 120 mil pesos. Llévate todo lo que necesitas al precio más bajo. Ingresa en matro.com.ar y ganá. Con Macro te alcanza. Nobis Medical cumple 20 años. Afiliate con descuentos de hasta el 45% menos y accede a la mejor cobertura. Nobis Medical. Salud en movimiento. Volvieron los increíbles precios comodísimos. Para ahorrar todos los días. En La Virginia por 25 saquitos. 599 pesos. Con 99 centavos. Cacao Toddy por 180 gramos. 749 pesos. Con 99 centavos. Compra online en comodineencasa.com.ar Y recibe tu pedido en el día. Aprovecha la excreción y camina por la vereda del Sí se puede. Aprovecha promociones en cerámicos y porcelanatos de calidad comercial. Cerámicos de 40 por 40 desde 3199 pesos el metro. Porcelanato Silva y Alberdi desde 9999 pesos el metro. Enterate más ofertas y asesoramiento en nuestras sucursales o redes sociales. Rosso Materiales. Tu espacio. Tu vida. Del miércoles 17 al jueves 18 de julio en Jumbo. Aprovecha hablando de ofertas surtido de paleta al kilo a 6.399 pesos. Milanesa de bola de lomo cuadrada al kilo a 6.999 pesos. Esta y otras ofertas más encontrarlas en jumbo.com.ar. Jumbo te da más. Clásicos argentinos. El mate, la pelota, la familia, los amigos y un préstamo en cuotas fijas de crédito argentino. Llévate hasta 2 millones de pesos. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito argentino, tan argentino como vos. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Del 17 al 21 de julio disfruta de hasta un 30% en termotanques y calefones y hasta un 15% en automotor. Más 10% exclusivo para socios de Club Easy. Además, podés pagar en 6 cuotas sin interés. Easy. Black 70 en Somier Center. Aprovechá hasta 18 cuotas sin interés. 70% off en colchones y somiers. 2x1 en almohadas y envíos a todo el país. Vení y encontrá tu somier idea. Conectá con tu descanso en Somier Center. MBA. Bife ancho o angosto de novillo. El kilo, 5.999 pesos. Carré de cerdo fresco. El kilo, 4.999 pesos. Además, cuarto trasero de pollo, el kilo, 1.999 pesos. MBA. Estás ahorrando bien. La primera edición de la Expo Mercado fue un éxito. Impresionante. Para todas las familias. Hay precio. De todo un poco se consigue. Es un módico. Muy económico. Que aproveche. Está baratísimo. Se viene la segunda edición. Mucho más grande. Sábado 20 de julio. A partir de las 10 de la mañana. Paseo gastronómico. Mercadería. Productos hasta un 30% menos. Parque de Juegos. Y se suman los cursos de invierno. Expo Mercado en la ciudad. Sábado 20 de julio. En el estacionamiento del Estadio Marte Arena. Municipalidad de Salta. Llegan las últimas funciones del gran éxito. Caminando con dinosaurios en vivo. Del 15 al 19 a las 18 horas. Saca tus entradas por entrada web punto com. O en boleterías del teatro. Y no te confundas. Teatro San Alfonso. Caminando con dinosaurios en vivo. Pacto Libertad. Renovamos nuestro compromiso por 30 días más. Y hasta el domingo. Ofertas arrasadoras. Más arrasadoras que nunca. Papel higiénico y genol 4 unidades por 30 metros. 1.100 pesos. Combo asado de novillo por kilo. 5.699 pesos. Y combo Fernet Branca por 750 mililitros. Más Coca-Cola original por 3 litros. 10.490 pesos. Aprovechalas en Libertad y Libertad Fan. Musimundea en la temporada de calefacción de Musimundo. Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales. Para la parte más cómoda de tu casa. En la que te relajas y la que disfrutás. Musimundo. Parte de tu mundo. Circo de los Dinosaurios. En vacaciones de lunes a jueves. 16 y 18.30 horas. Viernes, sábados y domingos. 16, 18, 30 y 20, 30 horas. No te puedes perder a los dinosaurios a escala real. Vacaciones Jurásicas en el circo. Paseo Libertad. ¡Hey, amiguitos de Santa! Estoy muy emocionado porque iré a visitar su ciudad. Así que muy pocos días nos veremos allí. ¡Hasta luego! Las aventuras de explorador. Jueves, 18 de julio. 17 horas. Teatro Provincial Juan Carlos Sarabia. Entradas en Salta Ticket y Boletería del Teatro. Juntos logramos el compromiso de reactivar 118 obras nacionales fundamentales para el desarrollo de Salta. 65 serán ejecutadas con fondos provinciales. Concluiremos obras de agua y saneamiento. Centros de primera infancia, escuelas, infraestructura urbana, edificios históricos. La obra pública es una herramienta fundamental para el crecimiento y el progreso en toda la provincia. Genera empleo y motoriza la economía. Con el Pacto de Güemes, primero está Salta, primero estamos las antenas. Gobierno de Salta. ¡Marolio! Marolio! Le da sabor a tu vida, Marolio está desde el comienzo del día. ¡Gracias, fans Marolio! ¡Gracias! ¡Gracias, fans Marolio! Todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa. Los virus y bacterias también. El nuevo CIF Aerosol Desinfectante, con tecnología Bioactive y fragancia biodegradable, elimina el 99,9% de virus y bacterias. CIF, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. A mí lo único que me funciona es Agarol. Soy de las que cayó del lado de no poder ir al baño. Lo acepté y punto. Me convertí en una probadora de productos. Probé todas las marcas de laxantes. La única que me funcionó es Agarol. No me preguntes qué tiene, pero siempre puntual. Nunca tuve que salir corriendo al baño. La ves así y no podés creer que esta capsulita tenga tanto poder y haga tan bien. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps. Córdoba, con sus mejores productos. Miel, batatas, queso azul y muchísimo más. Los espero. Este viernes, Tierras, a las 11 y 45 de la noche por El 11 TV. El próximo sábado, tal como se anunció oportunamente, se va a llevar a cabo la entronización de las imágenes de los santos patronos del Señor y la Virgen del Milagro. Esto va a ser en la Catedral Basílica y de esta manera el acto de entronización va a marcar el inicio de las festividades, una de las festividades más importantes y convocantes para todos los salteños. Este acontecimiento no solamente tiene un profundo significado religioso, sino también representa un momento de encuentro y unidad para los salteños que participan activamente de todas las actividades programadas en torno a la festividad. La Catedral se convierte, a partir de ahora, en el epicentro de la celebración, recibiendo a miles de fieles que se acercan a rendir homenaje a las veneradas imágenes. La entronización es una invitación abierta a todas las personas que quieran sumarse, renovando sus compromisos espirituales y celebrando juntos la presencia de estas sagradas figuras en la vida de los salteños. Como ocurre todos los años, la municipalidad dispuso diferentes operativos para permitir el normal desarrollo de la ceremonia central de entronización que será el próximo sábado. Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informan que los cortes se van a instalar el sábado a partir de las 2 de la tarde en calle Caseros, Subiría, España y Mitre, Avenida Belgrano y Mitre y Caseros y Valcarce. Además de los filtros que va a haber en San Martín y Buenos Aires, Alvarado y Buenos Aires, España de Anfunes y Alvarado, Alvarado y Córdoba, y también habrá despejes en Avenida Belgrano al 500. Se hace una recomendación muy especial a quienes tengan que circular por los distintos sectores señalados para reducir la velocidad, para estar atentos a las indicaciones del personal uniformado y utilizar las vías alternativas para un mejor desplazamiento del tránsito en general. Y hablamos ahora de un taller que va a ser destinado para personas mayores y toda la comunidad que esté interesada en esta temática. Se trata del taller de primeros auxilios y RCP, que será mañana. El taller es libre y gratuito, se va a dictar por la mañana de 9 a 12 en el salón de UPCN en 25 de mayo, 26 primer piso. Es importante destacar que las personas con movilidad reducida tienen a disposición un ascensor para poder participar de este curso. Este viernes la Secretaría de las Personas Mayores en conjunto con el SAMEC brindan un hermoso taller de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Es herramientas fundamentales para cuando estás como responsable de grupos de personas o al cuidado de una persona mayor. Además del curso Cuidando al Cuidador, en donde se les enseña más allá del amor a trabajar con técnicas de postura, de ilusión, movilización, traslado, es necesario agregar este ingrediente que son cuestiones de urgencia. Cuando en el medio del traslado una persona mayor se cae al piso y puede tener una fractura, hay que saber cómo manejarse. Cuando una persona vos ves que tiene reacciones en el rostro o en el cuerpo que no son propias, tenés que ver si estás frente a una CV y cuáles son los signos que te hacen dar cuenta que estás frente a esta situación. Porque los primeros instantes y horas son fundamentales para su recuperación. También cuando en el medio de la deglución se produce un atragantamiento, tenés que conocer las maniobras de Heimlichs que te permiten hacer que esa obstrucción que tapa las vías respiratorias se expulse a través de una maniobra muy práctica que también te van a enseñar en este taller. Hablamos ahora de ingresos y en este caso del sector bancario porque por segundo mes consecutivo los trabajadores bancarios actualizaron sus ingresos, sus sueldos, teniendo en cuenta el 4,6% de la inflación del mes de junio. Asimismo acordaron un plus para recuperar los puntos perdidos durante el año. Según informó la bancaria, con el aumento salarial, el básico llegó a 1.400.000. Lo que hace al sueldo del mes de junio viene con un aumento más el retroactivo de enero a mayo, lo que pondría un básico de 1.393, 1.400 pesos y de ahí con todas las categorías según los coeficientes de convenio colectivo. 1.400.000.000 de básico. Esto es acompañar a pesar de que se puede pensar que es un buen básico, nosotros tenemos que tener hoy en realidad la concepción de que hay un gobierno que no acompaña los salarios de los trabajadores, ha aumentado la precariedad, ha aumentado los sectores de pobreza, ha aumentado los sectores de indigencia y han quedado muchos trabajadores en la calle. Y como bancario ya veníamos con problemas y bueno, la posición del compañero Palazzo con el apoyo de todas las seccionales evitó la privatización del Banco Nación tal como lo quería el presidente de la Nación. Como todos los días informamos el cronograma de pago de jubilaciones y pensiones y en este caso para los beneficiarios de la Franja 1. Están cobrando hoy los que tienen documentos con terminaciones en 7 y mañana viernes 19 de julio lo van a hacer quienes tienen documentos con terminaciones en 8. Es momento de compartir la segunda pausa, la última, en un ratito volvemos. De paseo en vacaciones de invierno, la diversión está asegurada. En Paseo Libertad nos preparamos para recibir a toda la familia con una gran variedad de juegos y actividades gratuitas. Hasta el 21 de julio podés disfrutar de juegos didácticos, metegol, pintacaritas, pool fútbol, premios y muchísimas sorpresas más. Te esperamos en Paseo Libertad. Paseo Libertad Córdoba con sus mejores productos, miel, batatas, queso azul y muchísimo más. Los espero. Este viernes, Tierras, a las 11 y 45 de la noche por El 11 TV. Macrogolazo. Juegan las ofertas, ganás vos. Vení, ahorrá y participa por 240 caritos de mercadería de 120 mil pesos. Llévate todo lo que necesitas al precio más bajo. Ingresa en matro.com.ar y ganá. Con Matro te alcanza. Musimundea. En la temporada de calefacción de Musimundo. Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales. Para la parte más cómoda de tu casa, en la que te relajas y la que disfrutás. Musimundo. Parte de tu mundo. ¡Hey, amiguitos de Salta! Estoy muy emocionado porque iré a visitar su ciudad. Así que muy pocos días nos veremos allí. ¡Hasta luego! Las aventuras de Explorador. Jueves 18 de julio, 17 horas, Teatro Provincial Juan Carlos Sarabia. Entradas en Salta Ticket y Boletería del Teatro. Juntos logramos el compromiso de reactivar 118 obras nacionales fundamentales para el desarrollo de Salta. 65 serán ejecutadas con fondos provinciales. Concluiremos obras de agua y saneamiento, centros de primera infancia, escuelas, infraestructura urbana, edificios históricos. La obra pública es una herramienta fundamental para el crecimiento y el progreso en toda la provincia. Genera empleo y motoriza la economía. Con el Pacto de Güemes, primero está Salta, primero nos estamos a la Santandería. Gobierno de Salta. En Marolio, sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Como Aspar y Mercedes, que nos protegen todos los días. Tetra Pak, protege lo bueno. Nuevo 3M, brillo lamelar. Efecto Gloss en su máxima intensidad. ¿Por qué usás Personal Pay y no...? Porque soy cliente personal. Tengo beneficios en mis facturas, en mis recargas, en tienda personal y no consumé datos de mi plan. Cuando algo está bueno, está bueno compartirlo. Descarga la app y pedí tu tarjeta. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Ocultar la verdad no será fácil. Lila, querida, ¿por qué ya no me llamas? Me imagino que todavía no saben. Khalid, ah, tiene una nueva estrella. Una mesera con la que no puede vivir. Gildiz. ¿En dónde estás, Eynep? Mira la hora que es. Bueno, Gildiz, estamos en un lugar cerca de Zilé. La carretera está bloqueada, así que no podré llegar. Gildiz, ella era mi novia. Estuvimos juntos un tiempo. Mira, ella no es de fiar. Es una casa de fortunas. Hoy, Pasión Prohibida, a las cuatro y media de la tarde, por El Oye TV. En Salta, contamos con modernos centros de diálisis. En Capital, Hospital y Doctor Arturo Oñatibia y Materno Infantil. En Orán, Centro Modular Sanitario. En Tartagal, Hospital Juan Domingo Perón. En Cafayate, Hospital Nuestra Señora del Rosario. Y próximamente, en el Hospital Doctor Oscar Costas de Joaquín B. González. Brindamos atención de complejidad a pacientes sin obra social en su lugar de residencia. Juntos, estamos federalizando la salud pública en toda la provincia. La salud es nuestra prioridad. Gobierno de Salta. Y una pérdida de agua que lleva más de dos semanas está preocupando a los vecinos de Villa Asunción, en la zona oeste de la ciudad, porque están pidiendo una solución definitiva. Mira, mire la forma en que se derrocha agua en esa zona. Y según lo que ellos dijeron, la empresa Aguas del Norte pasó, señalizó la pérdida, pero sigue sin reparar. ¿Hace cuánto que está la pérdida esa? Uy, hace dos semanas, che. ¿Dos semanas ya? Sí. Mirá. 10 de abril, no la arreglan todavía, no sé qué van a haber hecho. Porque nos pidieron, los vecinos nos habían dicho que hace meses ya que está. ¿Vos pasás habitualmente por acá? Sí. No, estaba allá, pérdida. Después se ha roto la máquina, paso la máquina acá. Ah. Y ese acá por la rota. ¿La máquina de qué pasó por acá? Es parte del parejo terreno, la calle. La que emparezca con un poco el ripio. Sí. ¿Y Aguas del Norte, viste por acá, si vinieron los operarios? No, no, nadie, che. No, no, nadie, nadie. Sí, al frente tenemos una pérdida hace un par de semanas, ya que está perdiendo mucha agua. ¿Y cómo hacen las ferias los fines de semana? En esa parte no se ponen, ¿no? No se ponen. Hasta acá, pasando la pasarela y un poquito más allá directamente, pero bueno. Hace dos semanas, más o menos, una pérdida, todo día y noche pierde agua. ¿Y agua potable encima está? Aguas potable, sí. Cantidad de agua. ¿Vieron a la gente de Agua del Norte y se acercó por acá? Creo que ayer estaban, sí, ayer o anteayer, creo que lo vi cuando salí a trabajar, creo que ahí estaban. ¿Estaban los operarios trabajando o vinieron a observar según lo que pudieron? Vinieron a observar y se volvieron ahí. Ah, ¿no hicieron ningún trabajo? No, no, no vi, porque después cuando volví de trabajar ya no lo vi a ninguno. Porque ahí vemos que trataron de hacer como una intervención, parece que cambió un poco, pero igual quedó el barro y el agua ahí. Sí, sí, parece que vinieron a ver y después se fueron y después supuestamente yo pensé que iban a volver al rato, pero no lo volví a ver, no. ¿Y ahora eso le genera algún perjuicio a ustedes en el domicilio? ¿Tienen baja presión o no los perjudica? Mira, yo estoy normal. Ah, normal. Normal, normal, así que no sé la otra cara.